Bad Boys es el parte de novedades que en esta ocasión ofrece la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro e informa que elementos de esa misma secretaría aseguraron un tractocamión con reporte de robo mismo que había sido abandonado sobre el paseo Constituyentes mientras realizaban un recorrido los policías estatales se percataron de este vehículo tipo Thornton estacionado de manera sospechosa a las orillas del camino un camión sabe marca International color blanco observaron que se encontraban con las llaves en el dispositivo de encendido además de que no había rastro alguno del conductor del camión al ingresar los datos de la unidad a la base de datos se corroboró que la misma contaba con reporte de robo vigente por lo que el camión fue trasladado y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común